¿Qué es la democracia? La democracia es un beneficio cada vez más pleno, si es exitosa, de las ciudadanías que ella entraña. La resultante autopedagogía colectiva, sobre todo en situaciones de extrema desigualdad y pobreza, no solo económica, sino educativa y cultural, creo que es especial responsabilidad ejercerla por parte de aquellos que tenemos el privilegio de haber accedido a conocimientos útiles para recordar y recordar a otros este fundamento absolutamente principal, que a veces se borra, pero sigue siempre estando ahí en democracia, apto para ser resucitado, remodilizado, este fundamento auténtico del poder que constituimos y que se ejerce a veces perimolamente, a veces injustamente sobre nosotros y que siempre, continuamente, va a correr el peligro de alienarse y que siempre tenemos que redescubrir. Gracias. 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 Gracias.